Bueno pues, el siguiente número presentado por mí es un medley de dos canciones que son muy populares y les pido por favor que si me acompañan con la letra estaría bien, muy bonito. Amén. 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 que tengo miedo a tuerte pero tú eres tú estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras hasta cuándo, hasta cuándo si pasan los días y yo desesperado y tú contestando ya, quizás, quizás bésame, bésame mucho que tengo miedo a perderte perderte después que tengo miedo a perderte que tengo miedo a perderte que tengo miedo a perderte que tengo miedo a perderte